El destino te puso a mi lado, pero también te alejó de mí, y no puedo maldecirlo por eso, al contrario, le agradezco, le agradezco todo el tiempo que me hizo feliz, al permitirme estar junto a ti, no más un favor extra, si no es mucha molestia, le voy a pedir, que algún día, en este, en otro, o en otro mundo, nos vuelva a reunir. Siempre le pido al cielo, que cuide de ti, de donde te encuembres, seas feliz. Mis, mis lágrimas se han terminado, de tanto, y tanto, y tanto, que he llorado. Asimilar que te fuiste no puedo, es como intentar tapar el sol con un dedo, faltaban mil cosas por vivir, Había tantos sueños, que cumplir. Es imposible poder olvidarte, si fuiste en mi vida, tan importante, contigo se ha ido una parte de mí, Me siento vacío, sin ti, yo sé que tal vez, jamás vuelva a verte, pero quiero que sepas que voy, a quererte, eternamente. Es la perla de Michoacán. Mis lágrimas se han terminado, de tanto, y tanto, y tanto, que he llorado. Asimilar que te fuiste no puedo, es como intentar tapar el sol con un dedo, faltaban mil cosas por vivir, Había tantos sueños, que cumplir. Es imposible poder olvidarte, si fuiste en mi vida, tan importante, contigo se ha ido una parte de mí, me siento vacío, sin ti. Yo sé que tal vez, jamás vuelva a verte, pero quiero que sepas que voy, a quererte, eternamente. Eternamente. Gracias. 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 Gracias.